Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren súper bien porque en esta ocasión les quiero platicar acerca de un tema que ya tenía ganas de hablarles desde un vídeo anterior y es el tema de la pareja. Entonces, si quieren que les cuente todo, pues quédense conmigo hasta el final del vídeo. Muy bien, para los que no me conocen, yo soy Edgar Vivanco. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse por favor a Diario de un Vivanco, donde les puedo contar un montón de anécdotas, algunos story times, vlogs, reflexiones, cosas que hago en mi vida e infinidad de situaciones más. Entonces, dicho esto, comenzamos el vídeo del día de hoy. Y el día de hoy les quiero platicar acerca del tema de la pareja. Como ustedes saben, o como algunos de los que me siguen desde hace tiempo saben que yo tuve una relación muy larga, de casi 13 años, y además de una relación fue prácticamente un concubinato, ¿no? O sea, no estábamos casados, pero vivimos juntos durante más de 12 años. Entonces, fue una relación muy larga, estuvo llena de muchas emociones, y no terminó porque alguno de los dos quisiera, sino por un tema de enfermedad. Entonces, él falleció, y me quedo yo pues ahora viudo, ¿no? Me quedo viudo de concubinato, y a través de este último año que he estado viudo, un año y un mes, he aprendido un montón de cosas del tema de la pareja. La verdad es que las parejas vienen, o sea, yo creo que no tienes la pareja que te mereces, tienes la pareja que necesitas en ese momento para evolucionar, para cambiar, para crecer, para ir más adelante, ¿no? O sea, no es que te esté esperando un príncipe azul, no, en realidad yo creo que tal vez te esté esperando un sapo, tienes que besar a algún sapo muchas veces, a ese mismo sapo, para que este sapo te enseñe lo que son. Pues los altibajos de la vida, las cosas que no puedes controlar, las cosas que no puedes cambiar, las cosas que tienes que aceptar. ¿Y por qué muchas de las veces las relaciones de pareja no funcionan? Porque nosotros le estamos dando una responsabilidad o una carga excesiva a la pareja. Es decir, toma, te hago, o sea, ven tú y hazte cargo de todas mis necesidades, de todas mis carencias y de todas mis responsabilidades. Por eso muchas de las veces las relaciones de pareja no funcionan, porque estamos esperando a que venga alguien a sacarnos de nuestro abismo, a ayudarnos con nuestros miedos, con nuestros propios demonios interiores, y no, en realidad es que, o sea, sí vienen a ayudarnos, pero tampoco vienen a hacer todo el trabajo ellos, o sea, es un trabajo en conjunto lo que hay que hacer, ¿no? Por eso, como les digo, muchas de las veces las relaciones no funcionan, porque es de ven tú y hazte cargo de todo lo que yo no me puedo hacer cargo, ¿no? Entonces, si en primera instancia le estamos dando como esta carga o esta responsabilidad a la pareja, está muy caliente, o sea, yo creo que, pues ya tuvimos papá, tuvimos mamá y no tenemos superhéroes, ¿no? Alguien que venga a arreglarnos toda la vida, pues tal vez nos podrá ayudar el terapeuta, pero incluso los mismos terapeutas te dicen, yo te voy a ayudar a descubrir las herramientas que tú tienes para salir adelante con equisituación. Y así hay muchas cosas de la pareja, entonces también conforme van pasando los años, te vas dando cuenta que eres menos tolerante a muchos tipos de situaciones. Simplemente cuando la relación está iniciando, evidentemente eres más tolerable, así como de, ay sí, mi amor, lo que tú digas, ay sí, mi amor, lo que tú quieras, etcétera, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo vas diciendo, oye, no, o sea, yo la verdad es que estoy harto de esto y esto, o mejor dicho, estos serían mis estándares no negociables, ¿no? A mí me gustaría que de por medio, de por medio, perdón, no existiera tal cosa o que no hubiera tal situación o no me gustan este tipo de conductas, este tipo de, de un montón de cosas. Entonces, pero esto no lo dices en la primera, la primera cita de una relación, ¿no? Lo dices, o bueno, de lo que se, de lo que sería prospectar una relación. Lo dices conforme vas conociendo a la persona y conforme también ya tienes la confianza y conforme estás rebasado como para decir, güey, lo tengo que decir, ¿no? Esas son algunas de las cosas que yo he identificado de lo que es la pareja. Y les digo que este último año, la verdad es que he aprendido tanto, mi pareja anterior vino a enseñarme todo lo de la vida. O sea, creo que ha sido mi maestro más grande. O sea, fue mi maestro más grande a la vez que incluso más allá de que mis papás o más allá de mi jefe que también me ha venido a enseñar un montón de lecciones, para mí él ha sido como el máster de másters. O sea, fue quien me... O sea, la verdad es que si yo me voy al 2008 de cuando nos conocimos, o sea, soy una persona 180 grados completamente distinto. O sea, le di así, todo el... O sea, estoy del otro lado, soy la otra cara de la moneda. Todo ha sido, gracias a Dios, para mejorar, para darme cuenta de muchas actitudes que yo hacía, de muchos errores que tenía, de muchas conductas, pues, que no estaban muy padres. Y vino a enseñarme eso, ¿no? Y vino a enseñarme a amar más la vida, a luchar por la vida, a apreciar la vida, a que la vida es tan efímera y que en algún momento se nos va. Estoy viendo el reloj, son las 11 de la noche. ¡Qué barbaridad! Este... Pues es que es domingo y no tengo sueño, entonces tenía que platicarles acerca de este tema. Y hay otros puntos que me gustaría platicarles en otra parte de otro video. Pero en resumen es eso. O sea, nuestra pareja, sí es nuestro complemento. Y... Y hay todo tipo de parejas. Hay las que son tu alma gemela, hay las que vienen a... a... tal vez hacerte la vida a pedazos para que tú mismo, como el ave Fénix, vuelvas a renacer dentro de tus propias cenizas. Y es eso lo que te viene a enseñar esa persona, ¿no? O sea, te digo, no es que te merezcas un príncipe azul, sino necesitas... un patán tal vez para que te hagan entender lo que es la vida y cómo es el aquí, cómo es el ahora, cómo hay que disfrutar del presente, cómo hay que soltar, cómo hay que dejar de ser codependiente, cómo hay que dejar de... Sí, de ser codependiente, porque muchas ocasiones estás en una relación como por estar, ¿no? O sea, yo conocí una persona que va brincando de relación en relación, entonces, hasta que no estuvo solo un buen rato, fue que se empezó a conocer a sí misma y me dijo, oye, pues es que la verdad, en realidad, no le estaba huyendo a la soledad, le estaba huyendo a estar conmigo mismo y eso es muchas de las veces lo que pasa. Estamos huyendo a estar con nosotros mismos porque no estamos a gusto, conforme, en paz con nosotros mismos, entonces, es ahí donde viene como el de andar brincando de relación en relación. Bueno, esta es una muy breve reflexión que les quería hacer acerca de la pareja. Ya en otro video tocaré otros puntos. Espero que les haya gustado mi video, suscríbanse a mi canal los que aún no lo han hecho, regálenme un me gusta y pónganme en los comentarios algo que ustedes crean que se me haya pasado. Estamos en contacto, nos vemos pronto. Chao.